Sí, un programa que cierra lo que tiene que ver con la economía circular, con el ambiente, con el reciclado, con el emprendimiento, con la capacitación, con lo social, con dar respuesta a una necesidad que existe. Y bueno, con la entrega de la bicicleta cierra este circuito que hace bien y que realmente se va muy feliz de los padres, los hijos, la familia, la comunidad educativa. Uri, desde el área de educación, bueno, en primeras etapas, charlando un poquito con las directores, autoridades de las escuelas para ver las necesidades puntualmente de los chicos y entregar estas primeras bicis. Sí, Rodri, tal cual. El programa este, La Solidaridad, se hace andando. Tratamos de articularlos con las escuelas, chequear la información, pero la realidad es que es un trabajo en red de diferentes áreas de la municipalidad. Así que bueno, estamos contentos de dar esta oportunidad, de entregar una bici, sobre todo a las personas que viven lejos de la escuela, que por ahí se les complica, así que estamos contentos. Es un trabajo que realmente le brinda algo lindo a la familia y bueno, la intención es seguir sumando. Los invitamos a quienes tengan donaciones para hacerlo. Nosotros tenemos algunas en la municipalidad que las vamos refaccionando, pero son muchas las personas que también se sumaron en la donación, así que muy agradecidos. Julieta, estas primeras entregas, bueno, tiempo atrás se había hecho una colecta, se puede decir, de bicicletas que se han adquirido, se ha trabajado con el área de producción en lo que es la restauración, hacer la entrega. Bueno, como decía Julieta también, sigue abierta esta especie de inscripción a quien tiene alguna bicicleta que la pueda acercar. Sí, así es. La verdad que agradecidos a la comunidad. Tenemos una comunidad muy solidaria. Desde que lanzamos el programa ya tenemos más de 10 bicicletas donadas, aparte de las que ya tenemos restauradas, para seguir entregando. Esta tarde tenemos una entrega en Escuela Media, también a una joven mamá, que concurre a ese establecimiento. Y bueno, así seguiremos estas semanas entregando y a la vez recibiendo donaciones y restaurando.